Ya está en tu corazón Trujillo Para todo el milagro, con todo mi corazón Eres tú, eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, el hombre que yo esperaba Tras un aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Y con las palmas arriba Solo a ti, te llevo dentro de mí Trujillo Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, te llevo dentro de mí Y aquí está para ti, otra vez Pistola roja y chery Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, todo lo que esperaba Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, el hombre que yo esperaba Son aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo tú, te llevo dentro de mí Y con las palmas arriba Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, te amo con toda mi alma Y aquí está para ti, me brindas felicidad 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 Síguela Y otra vez Vamos hacia ti Norte querido Pintura roja Pintura roja Pintura roja Y a ti otra vez ¿Cuál es la onda? ¿Esta es la onda? Pintura Sigue la onda Pintura Para ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho En la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho En la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero durar, quiero morir Y alguna vez tú fuiste a mí Me hace sentir que soy feliz Ya estoy contigo hasta morir Quiero pensar y quiero creer Que alguna vez tú fuiste a mí Me hace sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Fuerte! 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 ¡ En la distancia mi corazón siente moriré pensando en ti Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho En la distancia mi corazón siente moriré pensando en ti Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez tú fuiste mía Que hace sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer, que un día fuiste mía Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez tú fuiste mía Que hace sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y lo nuevo, nuevo Para ti Rubillo Mix, 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 mix Y con la chica de blanco, Jenny Loza Un mix extraordinario, maravilloso Ya está, claro que sí